Muy bien, muy buenas tardes. Ahora sí vamos a iniciar el tema referente al curso de física. Hoy día vamos a ver el tema del MRUB. ¿Qué significa MRUB? Es un tema que va a trabajar con el movimiento. ¿Ya? Va a trabajar con el movimiento. Entonces veamos, si me preguntan por ahí, ¿qué significa MRUB, movimiento rectilíneo uniformemente variado? Entonces, ese es el significado del MRUB. Ahí está. Donde va a primar la aceleración y también vamos a ver algunos elementos más que corresponden a este movimiento. ¿Ya? Veamos. MRUB es un movimiento que ocurre sobre una línea recta, por eso dice rectilíneo. Es un movimiento que ocurre en una línea recta, donde la aceleración es constante. Acuérdate. La aceleración es constante. La velocidad no, la aceleración. Entonces ahí está, por ejemplo, en la carrera y todos tienen que acelerar y tienen que mantener su aceleración constante. ¿No? Dice, lo constante, recuerda bien, lo constante es la aceleración, no la velocidad. ¿Ya? No la velocidad. Mis, ¿y qué es la aceleración? Vamos a ver qué es la aceleración. La aceleración la tenemos ahí. Puedes observar en la gráfica, puedes observar que el carrito está avanzando por puntos, punto A, punto B, punto C. Y en cada punto está aumentando. Está aumentando, mira, salió con cero, velocidad dos, velocidad cuatro, y así sucesivamente está avanzando. Cada segundo, ¿cuánto subió, Angeli? Cada segundo, ¿cuánto subió? Dos. Muy bien. Siguiente segundo. Dos más. ¿Sí? Del dos al cuatro, ¿cuánto subió? Dos. Dos, ¿no? Y del cuatro al seis, ¿cuánto subió? Dos. Dos. ¿Te das cuenta que aumentó de dos en dos? Entonces, aquí, la aceleración está haciendo que este carrito vaya, pues, no, yendo más rapidito, y por eso se dice que es constante, porque está aplicando una aceleración de dos metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, veamos. La aceleración nos indica la variación de la velocidad por una unidad de tiempo. O sea, cierto tiempo, vas a ir viendo que va a ir avanzando de acuerdo a lo que te diga. Si pasa dos segundos, recuerda que por segundo es dos. En dos segundos será cuatro, mira, del cero. Pasaron uno. Dos segundos, ¿es cuatro? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí es cuatro. Entonces, queda comprobado de esa manera que la aceleración va a indicar esta variación. ¿Ya? Ahí te puedes observar cómo se halla la unidad. La unidad lo tienes de esta manera, dos metros por segundo al cuadrado. ¿Segundo al cuadrado por qué? Segundo por segundo. ¿Ya ves? Mira. Arriba iría la, arriba siempre va la velocidad y abajo va el tiempo. Para la aceleración, arriba va la velocidad y abajo va el tiempo. La velocidad se mide en metro por segundo. La velocidad, acuérdate, la velocidad se mide, esto es velocidad, la velocidad se mide en metro por segundo. Voy a colocarle aquí. Voy a escribir para que no se te olvide. Esto es la v de velocidad. ¿Ya? La velocidad es en metro por segundo. Vamos a ponerle debajito. Ya está. Y aquí, esto de aquí abajito, S representa al tiempo. Esta S representa al tiempo. El tiempo está dado en segundos. ¿Ya? El tiempo está dado en segundos. Aquí va a ir T de tiempo. No te vayas a olvidar cómo se hace. ¿Ya? Listo. Velocidad entre tiempo me va a dar esta aceleración. ¿Y mi solamente una velocidad? No. Aquí va a haber una diferencia de velocidades que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. De ahí es donde sale cómo se va allá. Viendo hecho la aceleración sobre lo que es la aceleración y su diferencia con la velocidad, recuerda nuevamente que la aceleración es lo constante, no la velocidad. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a ver a qué me refería para hallar la aceleración. Y además ver, ¿no? Las diversas fórmulas que se aplican en este tema. Como cultura general tienes esta cajita de fórmulas que también lo tienes en tu ficha. ¿Ya? En tu ficha también tienes esta cajita de fórmulas. Todas las formulitas que presentan aquí es la manera de cómo se haya alguno de los elementos que corresponden al movimiento rectilíneo uniformemente variado. El día de hoy lo que vas a utilizar es lo siguiente. Vas a utilizar la primera, la número uno, la primera, posiblemente en tu ficha. Posiblemente en tu ficha voy a marcarlo para que lo recuerdes. La primera, posiblemente la segunda y esta que te voy a mostrar a continuación. Esta que está aquí para hallar la aceleración. Esta formulita es para hallar la aceleración. Voy a poner aquí para hallar la aceleración. ¿Ya? Esta formulita que te estoy mostrando es para hallar la aceleración. ¿Ya? Entonces, ahí queda anotadísimo cómo vas a diferenciar. ¿Ya? Para hallar la aceleración utilizamos esta formulita. Para hallar la velocidad final, tenemos acá la primera fórmula que me indica la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La inicial me indica que es la primera velocidad que observas. O sea, esta vendría a ser la velocidad inicial. Obsérvalo. Y luego esta es la velocidad final. ¿Ya? En esta hora. Si me piden hallar el tiempo, perdón, la distancia, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar las velocidades y lo divido entre dos. Y luego lo multiplico por el tiempo. El tiempo siempre va a estar aquí en segundos. Ustedes todavía no van a utilizar horas, solamente van a trabajar con segundos. ¿Ya? Metro por segundo. ¿Anotaste? Tienes ahí en tu fichita tus fórmulas. Enmarca lo que vas a utilizar. Esta o señálalo. Vas a utilizar la primera y la segunda. Y en tu texto vas a utilizar esta formulita. ¿Ya? En tu ficha también lo puedes anotar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya no tienes eso mostrado. Vamos a trabajar el texto. Vamos a trabajar nuestro texto. El texto es más que todo teórico. Así que vamos a desarrollarlo rapidito porque no es muy, muy complicado. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Ahora aquí voy a poner esto. Dice, en MRV la rapidez es variada, constante, nula. A ver, una pensadita. Vas a darle una pensadita. ¿Es variada, constante o nula? En MRV. Para empezar, este MRV, ¿qué significa, Astrid? ¿Qué significa MRV? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ya, uniformemente variado. Ahí ya te dice. ¿La rapidez es variado, constante o nulo? Voy a preguntar. A ver, Angelina, ya que me haces la manito. ¿Qué es la rapidez? ¿La rapidez es variada? Variada. Ya, tenemos dos alternativas que me dicen variada. Ya está. Seguimos leyendo y dice, ¿Y la aceleración es variada o constante? ¿La aceleración es variada o constante, Kenia? ¿Constante? Constante. Ya lo había mencionado. En teoría les indiqué que era constante. Entonces, aquí la respuesta es la C. ¿Ya? Recuerda, ¿de dónde sale que la rapidez? Ya la misma, las siglas te va a indicar. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué es variado? La rapidez. ¿Y qué es lo constante? La aceleración. Ya está. En el sistema internacional, me dice aquí, en el sistema internacional, la rapidez, la rapidez significa velocidad. ¿Ya? Colócale aquí, aquí arribita, colócale velocidad. Para que sepas cada vez que... Acá está, acá, pensé que no estaba. Acá dice, acá dice, acá dice. La rapidez de la velocidad, acá está, velocidad. Significa que estoy hablando de la velocidad. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué me indica? Quiero saber la unidad. ¿Qué unidad? ¿Con qué unidad voy a trabajar la velocidad? A ver, voy a preguntar, Leonel, ¿con cuál? ¿Cuál es la unidad de la velocidad? Un metro por segundo. Metro por segundo. La velocidad... Metro por segundo. Es metro por segundo. ¿Ya? La velocidad es metro por segundo. No te vayas a olvidar. Matías, ¿la aceleración será metro por segundo o de qué estará hablando? ¿Aceleración? Sí. ¿Metro? La aceleración. Hace un ratito lo pusimos en pantalla. ¿Qué era la aceleración? La aceleración es la variación de esta velocidad. Si la velocidad es metro por segundo, la aceleración tiene que ver por ahí. ¿Metro por segundo al cuadrado mismo? Claro. Metro por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos metro por segundo al cuadrado. ¿Listo? Ahora, aquí quiero que tengas mucha, mucha concentración. Calcula la aceleración. Te indiqué que tenías formulitas, ¿sí? Tanto en tu ficha, que son dos que vas a utilizar, como la formulita adicional que dice. ¿Qué dice esa formulita adicional? Ahí está en pantalla. ¿Lo vas a ver? ¿Sí? ¿Lo ves? ¿Qué me dice esta formulita adicional? Esta formulita adicional me indica aceleración igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Cómo se resuelve eso, mis fans? ¿Y yo qué voy a saber cuál es la inicial o la final? Es muy sencillo. Lo que vas a hacer es lo siguiente. ¿Con qué partió esta pelotita, esta esferita? ¿Por dónde parte? Desde aquí, porque dice la flecha que sale hacia allá. Entonces, aquí, esta primera partecita es la velocidad inicial. Ahí muy pequeñito lo logras ver. Este es el punto de partida. ¿Cuánto es el punto de partida aquí? Cero. ¿Y con cuánto llegó? Llegó al final con treinta. Entonces, según mi formulita. Mis, ¿y el tiempo? ¿Cómo voy a saber cuál es el tiempo? ¿Qué me va a indicar cuál es el tiempo? A ver, voy a preguntar. ¿Qué me indica cuál es el tiempo, Luana? ¿Cuál es la unidad del tiempo? La unidad del tiempo es la T. La T representa tiempo. ¿Pero qué pasaría si no estuvieras a T? ¿Cómo sé que es el segundo? ¡Ah, yo dije! ¿Cómo sé que es el tiempo? El tiempo se representa con la S de segundo. ¿Ya? S, aquí está la S al costadito del tres. Entonces, cada vez que veas una S solita, me va a indicar que es el tiempo. ¿Ya? No se olviden eso. Cuando parte, se llama velocidad inicial. Con lo que termina, se llama velocidad final. Y aquí arribita la S me indica el tiempo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos esta gráfica. Vamos a colocar los datos. Ahí está. Velocidad final, 30, menos la inicial, que es 0, sobre 3. ¿Qué me va a salir? 30. 30 menos 0, me da 30. 30, entre 3, 10. 10. Y la respuesta es 10. ¿Ya? Ahora vamos a ver si me entendió Sebastián Danilo. Sebastián Danilo. Sebastián Danilo, ¿de dónde estaba? Que recién ha regresado su cámara. Sí, me dice. Dime. Es que me dice, ¿cómo está? Como acá tengo mi escritorio y acá no puedo escribir porque hay poco espacio, tengo mi texto acá, por eso me voy acá para resaltar. Ah. Muy bien. Ya, vamos Sebastián. Sebastián, dime. ¿Qué voy a decir? Dice la número 5. Calcula la aceleración. ¿Qué voy a colocar? Ya, mis, vas a colocar este, 40 menos 10 sobre 5. Muy bien, 40 menos 10 sobre 5. Ya, mis. ¿Es igual? Que es igual a 30 sobre 5, mis. 30 sobre 5 y eso es igual a 6, ¿no? A 6. A 6. Entonces, ahí tenemos la solución y se quedó este solito pegado. 6 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la formulita para la aceleración es esta, la que tenemos aquí arribita. Esto, mis, ¿lo voy a copiar? Sí, cópialo en tu texto. Cópialo, cópialo, anótalo. Siempre tienes que tener todas tus cositas a la mano para que puedas trabajar. Por ejemplo, aquí lo puedes anotar en este lado. Lo puedes anotar a la vuelta donde están todos tus ejercicios en la parte de arriba. Anótalo, siempre tenga en la mano tus fórmulas. Siempre, siempre en la mano tus fórmulas, ¿ya? Listo. Pasamos a la siguiente. ¿Te das cuenta que está rapidísimo? Vamos a ver la siguiente. Tenemos la número 6, ¿ya? En la número 6 me dice, calcula la aceleración. A ver, Ángelé, ¿qué voy a plantear aquí? Mis, disculpe por decirle esto, pero es que mi internet cuando yo estaba allá, estaba allá en la mesa, no funcionaba mucho. Entonces, no escuché muy bien lo que estaban haciendo y me vine para acá y ya pude escuchar, pero no entendí lo que usted dijo de la 5 y la 4. Ya, mami, no te preocupes. Muy bien, va. Está muy bien para poder hacer nuevamente como una rebobinada al tema, ¿ya? De repente a alguien también se le fue un poquito la señal y no escuchó. Dice aquí, calcula la aceleración. Para calcular la aceleración, vamos a colocar nuestra formulita. Esta es nuestra formulita. Anota nuestra formulita. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Mis, no entiendo eso, ¿a qué interfieres? Esta de aquí, con la que inicia, se llama velocidad final. Voy a colocarlo aquí. Velocidad, perdón, velocidad inicial que estoy hablando. Velocidad inicial, ¿ya? Con la que inicia, se llama velocidad inicial, ¿ya? Y con la que termina, aquí, aquí es la que termina, se llama velocidad final. Entonces, la aceleración me va a indicar que voy a restar la final con la inicial. Por eso dice BF menos BI. Ellas dos se van a restar. Una vez que se resten, lo voy a colocar sobre el tiempo. Esto que se encuentra aquí, la T. Bueno, aquí te están dando, pero ¿qué pasa si no te dan? Recuerda que la unidad del tiempo es el segundo. Entonces, aquí arribita está el tiempo, ¿ya? Aquí está el tiempo. Entonces, con esa indicación, a ver, Gabriel, ¿qué es lo que voy a poner para el desarrollo de mi ejercicio? Ya, mis, se restan veinte menos ocho sobre cuatro. Muy bien, veinte menos ocho sobre cuatro. O sea, sigo esta indicación final, que es veinte, inicial, que es ocho, y el cuatro del tiempo. Restamos, ¿cuánto me sale? Doce sobre cuatro. Doce sobre cuatro, ¿y eso cuánto es? Tres. Tres, ¿no? Está bien, tres. Sí, sí, mis. Tres, ¿no? Ahí está. Tres. Doce sobre cuatro, igual tres. Ahora sí, mejor, Ángelé. Sí, mis. Ya está, listo. Entonces, así quedamos mejor. ¿Ya? Número siete, a ver. Es que me fastidia un poquito la garganta, disculpen. Número siete, tengo aquí a... A ver, Dago, dime, ¿qué planteo en la número siete? Primero, ahí yo puse la formulita, para guiarme, porque la fórmula, y sería la velocidad final, que sería... ¿Cuánto sería aquí la velocidad final? ¿Me dan el dato? No. No, claro que no, no me da. Aquí podemos aplicar la formulita que hace un ratito dije. Podemos aplicar esta, o como que también podemos seguir aplicando esta. ¿Ya? Entonces, cualquiera de las dos se puede hacer. ¿Ya? Cualquiera de las dos. Si tú quieres aplicar esta, vamos a hacerlo aquí. Si quieres aplicar esta, sería la aceleración es ocho. Entonces, sería ocho, sería igual a bf menos la velocidad inicial es cuatro. Así. Ocho es igual a bf menos cuatro. Todo sobre siete. ¿Ya? Si aplicamos la fórmula que estamos utilizando. Este siete, ¿cómo pasa? Pasa a multiplicar. ¿Cuánto sería entonces? Sería cincuenta y seis. Cincuenta y seis es igual... Ay, otra vez sale rápido la de... Cincuenta y seis es igual a velocidad final menos cuatro. ¿Ya? Cincuenta y seis es igual a la velocidad final menos cuatro. Este menos cuatro pasa a sumar. Pasa a sumar y automáticamente me sale que es sesenta. ¿Ya? Automáticamente ya sale cincuenta y seis más cuatro es sesenta. A ver, ¿quién me está cantando? Hay un cantante por ahí. Mis, pero si yo quiero, ¿puedo utilizar la otra formulita que dice mi ficha? Claro, también puedes hacerlo. También puedes utilizar... ¿Dónde está? Por aquí. Puedes utilizar la formulita que dice velocidad final. ¿Ya? Es igual a... ¿Es la moradita? Es igual a quién? A la velocidad inicial. Puedes utilizar también esta formulita y te va a salir lo mismo. Más la aceleración por el tiempo. ¿Ya? Por el tiempo. Entonces, esta formulita también puedes utilizarla. La velocidad final es la que no sabemos. Velocidad inicial, cuatro. Más aceleración por tiempo. Mira, siete por ocho, cincuenta y seis. Y cincuenta y seis más cuatro, sesenta. ¿Te das cuenta que cumple? Cumple. Podemos utilizar cualquiera de las dos formas. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas. Veamos entonces. Voy a subir esto para poder hacer la explicación. A veces tengo que mover ciertas cositas aquí. ¿Listo? Voy a borrar. ¿Ya? Vamos a ver aquí en la número ocho. Vamos a ver en la ocho. ¿Qué tenemos, ángeles? Mis, tenemos... Tenemos... Tenemos que hacer... Yo lo hice de la otra fórmula. Primero puse la velocidad inicial. ¿Inicial? ¿La velocidad más segura? ¿Segurita, segurita? Sí, mi velocidad... Yo hice de la otra fórmula. Puse velocidad inicial. La formulita es velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Esa? Sí, mi velocidad inicial. Claro. Ya, entonces voy a ponerla aquí. Me dices que es velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Esa utilizaste? Sí, mi, y primero puse cero. La velocidad inicial es cero. Y luego puse cinco por siete, que son el tiempo y la aceleración. Ya, entonces ahí tienes que... Igual, lo puedes colocar primero así porque si no, no se entiende. Igual, velocidad inicial es cero, me dices, más la aceleración, ¿cuánto es? Cinco por siete. Cinco por siete. Cinco. Cinco puntitos siete. ¿Y esto me da cuánto? Cinco por siete nos da treinta y cinco. Treinta y cinco más cero es igual a treinta y cinco. Treinta y cinco. Muy bien. Este es... ¡Ay! Hecho al revés. Esto es una forma también de poder resolver. Te das cuenta que esta formulita también me ayuda a poder resolver mi ejercicio. ¿Puedo utilizar esta? Perfecto. Mi, yo no utilicé esta. Yo utilicé la otra. He utilizado la que dice aceleración. Vas a darte cuenta aquí que es lo mismo. Mira. Es lo mismo. Aceleración, velocidad final, velocidad inicial y el tiempo. El siete pasa a multiplicar. Sería también treinta y cinco. Treinta y cinco es igual... ¿Dónde está? La respuesta treinta y cinco es igual a la velocidad final menos cero. El cero, bueno, no tiene un valor. Por lo tanto, aquí la respuesta es solamente treinta y cinco. Cualquiera de las dos es válida. ¿Por qué? Porque se ajustan con los datos. Cualquiera de las dos es válida. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Quiero ver en pantalla los alumnitos que están trabajando. Vamos a hacer una pausita aquí.